¡Caña dulce pa' moler cuando tenga mi casita! ¡Oh, qué suerte tan bonita! ¡Oh, qué suerte tan bonita! ¡Que pa' mí tendrá que ser cuando apunte el veronía y yo viva con mi nena! No tendré ninguna pena, no tendré ninguna pena y seré siempre feliz. ¡Caña dulce pa' mí tendré entonces en mi casita y una milba y una milba y buenos reyes! ¡Y seré como esos reyes que no envidian, que no envidian ya la vida! ¡Oh, mi Dios y morena! ¡Caña dulce y buen amor! ¡Esta vida noble y buena, esta vida noble y buena pasaré sin un rencor! ¡Caña dulce pa' mí tendré entonces en mi casita ¡Caña dulce pa' mí tendré entonces en mi casita! ¡Caña dulce pa' mí tendré entonces en mi casita! ¡Caña dulce pa' mí tendré entonces en mi casita! ¡Caña dulce pa' mí tendré entonces en mi casita, ¡Caña dulce pa' mí tendré entonces en mi casita ok! Que no envidian, que no envidian ya la divina.